Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Escriba un programa que pide al usuario. La temperatura superficial de una estrella en grados Kelvin y luego clasifique la estrella según esa temperatura utilizando las siguientes categorías. Lo que está más caliente no es ni amarillo ni rojo. Cuanto más caliente está algo, más azul está. De hecho, si quemáis algo, mucho, 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 si quemáis un metal, vaya a ver que al final se pone azul. No, al principio amarillo, naranja, rojo, ya empieza a ponerse blanco y luego azul. Pues las estrellas son así, ¿vale? Hay estrellas que casi, casi parece que podemos ver color o por lo menos distinguimos algún color. Algún color se distingue desde aquí. ¿Vale? Entonces tú puedes saber la temperatura que tiene. No el tamaño, pero sí la temperatura. Entonces, esa es la clasificación. Solo voy a poner la prueba. Voy a poner cuatro números y ahora... la forma más fácil de hacerlo es más grande o más pequeña. ¿Me explico? Tú, 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 tú. Ney. Repaso 3. Clasificación de estrella. ¿Por qué pongo esto y no otra cosa? Porque a mí me gusta la astronomía. Entonces, voy a poner que es un número entero, por eso pongo temperatura igual a IN, INPUT, introduce la temperatura superficial. Para que lo podáis copiar y me digan, en verdad, que no se ve. Venga. Si la temperatura es mayor que 10.000 print B, azul. ELIF ya no es mayor que 10.000. Ahora, si es mayor que 6.000, entonces de tipo F, blanca. si no, si la temperatura es mayor que 5.000, es decir, si está entre 5.000 y 6.000, pues de tipo de tipo G, amarilla. No me preguntéis, si no, voy a poner una condición más, si la temperatura es mayor que 3.500, es decir, bastante, 3.500 y 5.000, es del tipo K. Y si no, va a poner print, está muy fría, es una estrella muy fría. Ya está. No, no me he equivocado, yo no sé para qué viene la policía. Si no se cumple ninguna condición, el qué? Esto es la condición principal, si la temperatura es mayor que 10.000, si no es mayor que 10.000, prueba, es mayor que 6.000, si no es mayor que 6.000, prueba, es mayor que 5.000, si no es mayor que 5.000, tampoco, prueba, es mayor que 3.500, y si no, pues ya se queda en el último. ¿Vale? Pero fijaos que me ahorro trabajo porque no tengo por eso, y la temperatura es menor que 10.000, es mayor que 6.000. Si pasa de aquí, es que es menor de 10.000. Y entonces ya comprueba las distintas categorías que hay. Por fin alguien está preguntando, ¿no?